¿Qué es el colectivo Travesti Trans? El colectivo Travesti Trans es el más afectado por la prostitución. La mayoría de ellas y ellos tienen que sobrevivir de esta actividad en condiciones de extrema explotación y por ese motivo su promedio de vida apenas llega a los 35 años. Por este motivo es que las organizaciones de sobrevivientes de la prostitución en nuestro país cuentan con muchas compañeras travestis, entre ellas nuestras grandes referentes Loana Berkins y Diana Zacayán.